Dominguén es un personaje, es un personaje casi inabarcable. Desde el principio hemos intentado darle vida a ese personaje, ha sido para mí muy divertido. Este proyecto llevo a mi vida pues con una propuesta de audición, un casting, y puse muchas velitas para que se decidieran por mí y aquí estoy. Estamos hablando de un personaje que todo el mundo destacaba su carisma y su encanto. Como actor dices, tengo que tener encanto. ¿Cómo se hace eso? Pues con el apoyo de todo un equipo. Hay mucha exigencia por el lado paterno, pero luego hay mucha complicidad entre ellos. Pero sí que vamos a ver esa dualidad, esa ambigüedad. Yo creo que la gente se va a sorprender mucho de su trayectoria y de los personajes que la rodearon. Es que, no sé, yo creo que va a interesar mucho al público, ¿no? Creo que vamos a ver muchas partes que no nos imaginamos y que realmente retratan lo que, desde un punto de vista objetivo, pues ha sido una vida excepcional. Solo en Sky Showtime, suscríbete ahora y consíguelo a mitad de precio para siempre en SkyShowtime.com